La Audiencia Nacional rechaza un recurso de Podemos que pedía reabrir la causa e interrogar al excomisario y a la antigua amiga del rey Juan Carlos. La Audiencia Nacional ha dado el carpetazo definitivo a la pieza Carol del caso Villarejo, en la que se investigaba el supuesto encargo de Corina Larsen, la antigua amiga íntima del rey emérito, al comisario de policía para que éste espiara a la asistente española de la empresaria. La Sala de lo Penal ha rechazado el recurso presentado por Podemos el pasado julio contra el auto del Juzgado Central de Instrucción número 6 que acordó el archivo de esta causa al no apreciar ningún delito. En su recurso, el partido solicitaba su reapertura y que se tomase declaración, entre otros, a Corina Zusein Wittgenstein, el comisario José Manuel Villarejo, el socio de éste Rafael Redondo, el abogado suizo y gestor Dante Canónica, el expresidente de Telefónica Juan Villalonga o Álvaro de Orleans Borbón, primo de Juan Carlos y, asimismo, pedían que se reclamase información al país helvético y a Mónaco, sobre el supuesto entramado financiero de sociedades offshore que atribuyen a Orleans Borbón, así como a Marruecos, acerca de los inmuebles propiedad de Corina Larsen, y a Reino Unido, lugar de residencia de la empresaria. Dante Canónica fue, junto a Arturo Fasana, el administrador de la Fundación Lucum, en la que Juan Carlos I ocultó al fisco español una donación del fallecido rey saudí Abdalá de 100 millones de dólares. En un auto, al que ha tenido acceso el español, los magistrados de la sección tercera repasan la instrucción practicada por el juzgado en la pieza Carol y concluyen que algunos de los hechos a los que aludía el partido no tienen trascendencia penal o se abordan ya en otras causas. Además, la investigación de la presunta revelación de secreto requiere de la denuncia de la supuesta víctima quien no la presentó. Asimismo, para poder perseguir un posible delito de cohecho concertado en el extranjero era necesaria una querella del fiscal que tampoco existe, respecto al supuesto encargo realizado por Corina Avillarejo Para que averiguara información sobre su asistente personal, de nacionalidad española, chequeando sus llamadas telefónicas y mensajes de correo, la audiencia nacional señala que no se ha podido probar que se hubieran practicado estas labores de espionaje, ni siquiera en un estadio inicial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.